con todo quedan 11 11 tíos nada más vamos a ver la derecha por ahí arriba por ahí arriba bueno a ver si me sale bien lo que quiero hacer chavales apoyar que estamos en tweets hay un apoyito en condiciones el nuevo suscriptor de dax muchas gracias por esa pedazo de suscripción que todo ayuda es todo ayuda a mejorar el canal sé que que no que no puedo estar todos los días por el trabajo que tengo y demás pero voy a intentar voy a intentar hacer un directo de vez en cuando para qué esto un poquito más ameno y todo lo demás es que aquí en la caza hay un tío y una mena 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 dónde viene por ahí viene pena no tiene otra mira joder yo todavía tiene armadura qué tío viejo la armadura le duraba la armadura un ciclo los aviones una putada porque cada vez que pasa un avión no se escuchan nada dios venga a éste lo hemos mandado al lobby vamos a ver qué tiene puta madre bueno me he quedado a menos uno voy a curar bueno creo que se lo han cargado creo que se lo han cargado ya cuando queda tan poca gente que creéis que quedamos 6 nos quedan 5 pero que no hay nadie que no hay nadie hemos cogido un montón de señalizadores por cierto la diferencia entre follow y suscríber para decir que estamos en twitter no youtube ellos hubo los clips de twitter a youtube pero para que que no tenga idea pues se lo vamos a decir suscriptor es aquel que ha pagado por el mes y follower el que me da follow el que pues de mis vídeos y demás y está conmigo y me apoya y hace que el canal pues llega a ser más grande vamos que el subscriber me apoya con dinero y con sus visitas y demás y el follower pues todo lo del subscriber pero sin dinero mucha paciencia este juego mucha paciencia porque nos pueden matar mucha paciencia a ver si el círculo se va cerrando por aquí no viene nadie he escuchado algo como si alguien se arrastrara por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por arriba por la colina me ha escuchado a mí también a hostia se la ha cargado ahí está bien no está bien ni tan mal bien yo creo que esta arma es de las mejores que hay la kn o una ca la que conocemos por acá la ca 47 es una kn en el juego pero pero si escucháis algo es que tengo la familia ahí detrás vamos a ver como lo hacemos porque vamos a esperar un poco vamos a utilizar uno y lo vamos a poner en la caza espérate ahí está mira donde hay uno sal no está ahí esperando acampado en la caza vamos a ir para allá nos vamos a poner cerquita él no se va lo he puesto en el techo simplemente porque él no se va a ir al techo creo que me han disparado y hacer ruido por aquí es escuchado algo hacer ruido por aquí es que te lleve a la muerte mucho cuidadito me viene el de la moto voy a quedar por aquí mira la moto la moto sale en el radar también lo mismo lo tuve que haber pegado a la pared mira la moto lo mismo lo tuve que quedan cuatro personas lo mismo lo tuve que haber pegado al muro en vez de haberlo plantado en el techo pero bueno estamos ahí eh ni tan mal chavales ni tan mal bueno ahí creo que viene el de la moto hasta luego maricarmen venga para tu caza vamos a ver que tiene espérate no me fío que el otro esté por aquí al árbol ahí está más o menos tengo localizado a los dos ahora ojito eh más o menos los tengo localizados yo ya estoy safety ya estoy estoy ahí a salvo y fijaros como están marcados por mi radar ahora tengo yo toda la ventaja del juego mucho cuidadito esto porque el sistema trophy sirve para que no te lancen granadas ahí está porque lo he echado para allá porque seguramente me tenga que ir hacia ese lado ya que está cerrando el círculo por ahí mucho cuidadito nosotros con calma espérate espérate sin prisa ninguna son ellos los que se tienen que mover hemos matado a 5 y no pinta nada mal la partida no pinta nada mal y no se cargan mis los dos radares que tengo por ahí bastante bien bastante bien porque no me para eso sirve el sistema trophy o se han cargado el cacharro tío por ahí por aquí está por aquí en el notas están disparando están disparando bueno cuando se disparan y quedan tres nosotros tenemos que aprovechar que alguno esté herido bien perfecto y ahora nos vamos a lanzar el tío está detrás del muro sí señor sí 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 sí